Auditorio de Enfoque Noticias les saluda Alfredo Pérez y les comento que durante esta noche y madrugada del sábado se pronostican lluvias en Nuevo León y Tamaulipas, además de rachas de viento cercanas a 70 kilómetros por hora en los estados fronterizos del norte del país. Para mañana se pronostica que un nuevo frente frío ingrese sobre el norte y noreste de México. En tanto, continuará la onda de calor en el noreste, oriente, occidente, sur y sureste, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para el Valle de México se pronostica ambiente fresco y cielo despejado durante la mañana. Por la tarde, ambiente cálido e incremento de la nubosidad con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. En la capital del país se pronostica una temperatura mínima de 12 a 14 grados y una máxima de 28 a 30, mientras que para el Estado de México la mínima oscilará entre los 3 a los 5 grados y la máxima de 27 a 29 grados. Y esta tarde les comparto esta postal del atardecer que se vivió ayer en la ciudad de Querétaro, cortesía de Marisela Alvarado. Hasta aquí la información.